Oiga, ¿y qué calor está haciendo en todo el país? Es una barbaridad el calor que está haciendo en todo nuestro país, en lugares donde hay 40 grados de temperatura, 45 grados de temperatura, 39, 38, no da trego el calor en nuestro país. Es una ola de calor que se está sintiendo en todo el territorio nacional y bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, van a continuar las altas temperaturas hasta el 11 de mayo por una segunda ola de calor. Estos nueve días se estima que el termómetro supere los 45 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los lugares donde van a tener temperaturas máximas superiores a los 45 grados van a ser en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Los estados donde van a estar las temperaturas entre los 40 y los 45 grados van a ser Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Y los lugares donde van a haber temperaturas entre los 35 y los 40 grados, pues son muchos estados. Le voy a mencionar algunos, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y las dos Baja Californias. Y los lugares entre los 30 y los 35 grados, la Ciudad de México y Tlaxcala. Y bueno, pues esta segunda ola de calor va a afectar a muchas partes del país y a la capital del país que hay con tantito que se eleve la temperatura. Los capitalinos pues ya dicen qué calor, ¿no? Qué calor con 29, 30 grados centígrados. Así que a tomar muchos líquidos, agua, agua simple, no de líquido que usted está pensando. Que a veces se antoja, ¿verdad? Bueno, ya concluimos, acabamos. Gracias por haber estado con nosotros aquí con la información más relevante en Start TV Noticias. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestras redes, en mis redes sociales personales también. También en Guillermo Trujillo, en nuestro Instagram también. Gracias a todos los que se suman, a los que comentan. Es importantísimo que usted comente los videos. Es muy importante que lo haga. Muchas gracias y que pase muy buen fin de semana. Gracias. Gracias por ver el video.